Estuvimos junto a todo el equipo del municipio de Ushuaia realizando esta expoferia para los emprendedores y cooperativas de la ciudad, así que muy contentos con la repercusión y la evaluación en general del evento. Sí, estuvieron participando más de 240 emprendedores y cooperativas, teníamos previsto un cupo de 200, pero bueno, redoblamos los esfuerzos para poder dar mayor participación y puedan acercarse y sumar más emprendedores a las expoferias que justamente todos los meses nos quedan cupos en lista de espera, así que bueno, esta vez pudimos resolver esa situación, así que bueno, en ese sentido estuvimos dando la bienvenida también a 70 nuevos emprendedores que justamente en las ediciones anteriores no podían participar por la falta de cupos, así que bueno, pudimos saldar ese tema pendiente justamente con estos emprendedores. Se pudo ver a través de las fotos que salieron por la cacetilla de la Municipalidad de Ushuaia un cochocho colmado de vecinos y vecinas junto a los emprendedores, ¿cómo fue el tema de las ventas? ¿Se pudo vender lo esperado por parte de los emprendedores? Sí, la verdad que muy agradecidos con la comunidad de Ushuaia que justamente se acerca, elige este espacio todos los meses y eso se traduce justamente en ventas para nuestros emprendedores, así que un éxito en ese sentido, mayormente el día domingo es donde las familias de la ciudad eligen el lugar para el paseo típico, clásico, y de paso bueno, compras, ya sea un producto artesanal, gastronómico, indimentaria, de todo tipo de rubros, ¿no? Así que la verdad que muy satisfechos en ese sentido. ¿Ya se tienen fechas de cuándo se realizará una vez más este dispositivo municipal? Sí, tenemos un cronograma hasta fin de año, vamos a volver en el mes de noviembre y diciembre en las instalaciones del Cochocho Vargas, debido a los festejos por el 140 aniversario, bueno, va a estar afectado lo que es el mes de octubre, así que bueno, vamos a estar en el mes de octubre en la base naval, en conjunto con el mercado concentrador también, así que bueno, vamos a estar convocando e invitando a los emprendedores y a los vecinos de la ciudad. ¿Cómo pueden hacer los distintos emprendedores, emprendedoras y cooperativas de la ciudad para ponernos en contacto con esta área de la municipalidad? Sí, mayormente los que son los nuevos emprendedores, los que no participaron nunca del espacio, les solicitamos que nos envíen un mensajito al 54 18 55 o se acerquen a Marcosar 120, en donde tenemos las oficinas de economía social y bueno, nos puedan trasladar todas las inquietudes y registrarse como emprendedores. Gracias. 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 Gracias.